No cabe duda que Rally Dakar es la competencia más dura del mundo. En este 2015, cubre una víctima que se trata a la del polaco Michel Gernik. La cara del piloto argentino López, junto a su copiloto Carita de Jesús, muestra la angustia que viven segundo a segundo durante la competencia. Perdidos en el desierto, con el agua cabal para su hidratación, caso que sufrió el uruguayo Almeida, piloto de motociclismo, que sufrió por el calor de la competencia. Un buggy quedó calcinado en medio de la ruta. Se trató del piloto polaco Maliz. Lágrimas en los ojos mostraban su impotencia. Algunos se levanten con el material que tienen al alcance, como Ginales de Argentina, que infló su llanta con juego. La compuso y siguió la competencia. Marco Bulacia de Bolivia tuvo que esperar cinco horas para ser jaloneado para salir de una cuneta de arena. El piloto de motociclismo Israel de Chile tuvo varios minutos tendidos en el piso hasta que otro corredor se paró a auxiliarlo. Con suerte no pasó a mayores su lesión y siguió la competencia. Uno de los favoritos, Carlos Sainz, en esta cuarta etapa, se lo vio parado por problemas mecánicos en su buggy. El español vivió varios minutos de impotencia, pero logró terminar la etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!